Aquí en Estados Unidos digamos que a usted le ofrecen en bandeja de plata las opciones para votar, o sea se la ponen fácil y si usted no vota es simplemente porque no quiere. La primera es el voto por adelantado y este comenzó hace tres semanas pero por un tiempo limitado y es por correo. La papeleta le llega a su casa y usted la devuelve en el sobre suministrado pero hubo algunos casos donde se reportaron fraudes relacionados con la manipulación de boletas ausentes y por eso que muchas personas acudieron a votar en persona por adelantado en sitios previamente designados. Para votar tiene que ponerse a hacer la tarea porque no solo escoge presidente sino también usted debe escoger inteligentemente a legisladores, funcionarios públicos y aprobar o rechazar enmiendas. Todo eso se encuentra también en la boleta. Y si no cuenta con la tarjeta electoral algunos estados le permiten votar con alguna otra identificación oficial siempre y cuando su nombre aparezca registrado, algo que debería de haber hecho con anterioridad. Ahora, ¿qué pasa después que usted emitió su voto en una de estas casillas? ¿Por lo regular asignadas de acuerdo a su dirección física? Pues tiene la opción de estar al pendiente a través de comprender cómo consigue la victoria a su candidato. Las elecciones presidenciales se realizan a través de un colegio electoral. Cada estado tiene un número de votos basado en su población. Esto significa que unos estados tienen más valor electoral que otros. En total son 538 delegados o votos electorales que se disputan ambos partidos. Por ejemplo, California con una población de 37.7 millones tiene 55 votos, mientras que un estado rural como Montana con una población de un millón tiene solamente tres votos. El candidato presidencial que obtiene más votos en un estado se queda con todos esos votos del colegio electoral estatal. Para convertirse en presidente se necesitan 270 votos. Los estados péndulo o clave que encierran 161 votos electorales son los estados donde la disputa es tan cerrada que cualquier candidato puede ganar. Las campañas se enfocan su tiempo y dinero en estas entidades y hoy conoceremos cuáles serán los decisivos.